Fue un largo camino Ya no queda más Todo fue rematado Todo terminará Fue un largo camino Lo recuerdo bien Cada herida impune Cada humillación Cada humillación Cada minuto sentimiento Cada minuto al baño Todo fue rematado Una puta ilusión La teuda es la carne Dice de ensayese Ahora en mi ser perió Ya no hay nada más Ahora en mi ser periódico Tengo casas y empujé lejos Me maté La esperanza se olvidaron Me acerco a morir La esperanza se olvidaron Me acerco a morir La vida enfurecida En el rostro me escopió Me acerco a morir Me acerco a morir Me acerco a morir La esperanza se olvidaron Me acerco a morir La esperanza se olvidaron Me acerco a morir Me acerco a morir La esperanza se olvidaron Me acerco a morir La esperanza se olvidaron Me acerco a morir 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 Me acerco a morir